La ronda del campeonato de honor, categórico triunfo del equipo de Olimpia ante el general Caballero de Ceballos Cue. Hermoso golpe de cabeza de Carlitos Irland. En la maniobra por el sector derecho, una guapeada de Carlos Torres. Levantó la mirada, puso de derecha al centro, Carlos Irlanda, el frentazo al palo derecho. 1 a 0, ganaba Olimpia el equipo Matarife. El 2 a 0, brillante accionar de Gabriel González. Por el medio, Carlos Torres en cooperación con un defensa del equipo rojo. El segundo gol del equipo de para uno. Ahí está Gabriel González. El centro, por el medio, 2 a 0, ganaba Olimpia a general Caballero de Ceballos Cue. Escapa Juan Ramírez, el tiro que pega en un defensor. Otra vez en el rebote, Ramírez, Carlos Torres, golpe de cabeza. 3 a 0, Olimpia ante general Caballero. Acción realmente magnífica de Gabriel González. El penal, estiro libre penal. César Castro, 4 a 0 para el equipo dirigido por Luis Alberto Cubillas. Que viaja el martes rumbo a Belo Horizonte. Jornada, hasta si se quiere espectacular, de Gabriel González. El quinto gol, Suárez. Olimpia, 5, general Caballero, 0. ...y obra sobre el área. Muy bien, Carlos Guirlán, para el primer gol de Olimpia. El segundo tanto de Cano, una pelota nacida en los pies de Gabriel González por la izquierda, al desborde, la última línea. Y entre Carlos Torres y Chamorro, el zaguero, cebaliense, para el segundo gol de Olimpia. Que pasaba a ganar cómodamente por dos goles contra cero. El tercer gol, Carlos Torres, para poner el tercero repito del equipo de Cano, 3-0 por entonces. Y el cuarto gol de Olimpia lo marca Castro de penal. Falta a Gabriel González en el área, sanciona a Verdun. Y excelente remate de penal Castro poniendo el cuarto gol. Y el último gol de la serie lo marcará Monzón, jugada previa estupenda de Gabriel González, poniendo el último gol de la tarde. Victoria con... ...unidades, Guaraní 40 puntos, Cerro Porteño 36. Colegiales 32, al igual que Libertad, Soldamérica, 30 puntos. Luqueño 29 unidades, 27 puntos para San Lorenzo River Plate, 25-24 para Atlético Tembetarí, Sport Colombia 21, 16 puntos para General Caballero de Ceballos Cue. La novena fecha, tercera rueda, es la próxima. Olimpia Libertad, Guaraní, Soldamérica, Cerro Porteño, General Caballero, Tembetarí, River Plate, Sport Colombia Colegiales, San Lorenzo Esportivo Luqueño. Vamos a la pausa y ya retornamos.